Las operaciones que se realizan diariamente en los muelles son ejecutadas por personal altamente calificado. Desde que el buque llega al puerto es recibido por los estibadores, quienes se encargan del atraque del barco. Acto seguido, el buque se prepara para recibir a bordo al personal que se encargará de la trinca y destrinca de contenedores según sea el caso. Aquí trabajan en conjunto o en equipo los coordinadores de trinca, estibadores, supervisores de muelle, verificador a bordo y verificador en muelle. Los estibadores se encargarán de trincar los contenedores una vez que el coordinador de trinca hace su verificación correspondiente y luego que el verificador le ha indicado qué sección de contenedores será la que se desembarcará o la que reciba los contenedores que se encuentran en la yarda. Los supervisores de muelle junto a los verificadores deben garantizar que según la información logueada sea destrincada la sección de contenedores correcta que posteriormente la grúa pórtica procederá a bajar a los tractores remolque. Los tractoristas entran a la operación una vez que se les sea indicado por el supervisor a cargo para arribar al muelle en el que se retirarán los contenedores que la grúa le coloque y deben ser exactamente los que indique el payer al tractorista dado que la carga es llevada donde el payer indica. Según el orden de importancia, sea que la retirará otro buque será trasladada por tierra o por vías ferroviarias. En el muelle los estibadores recogen los twist lock o zapatos que llevan los contenedores y se colocan al contenedor para ajustarlos al tractor remolque. Cada operación es ejecutada con sumo cuidado tomando en cuenta los tiempos requeridos y bajo las estrictas medidas de seguridad para salvaguardar la seguridad de todos los trabajadores operativos. Los tractoristas pueden dar hasta 5 vueltas por hora según su capacidad de atención, precisamente cuidando los tiempos que el desembarco haya estipulado y según la cantidad de contenedores que serán llevados a las yardas. Esto es Serviestiva.